Ahora amigos, en este día vamos a preparar unos deliciosos pinchos de frutas tropicales con un glaseado de menta, de chuparse a los dedos. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Miel de abeja, jugo de piña, jugo de naranja, mango sazón en trozos, menta, melón, piña, jugo de limón, fresas y palitos de pincho. Vamos a iniciar preparando el glaseado. Vamos a poner nuestro jugo de naranja, nuestro jugo de piña, vamos a agregar nuestro vinagre de manzana, yo dije miel en los ingredientes, pero es vinagre de manzana, perdón. Me equivoqué. Vamos a poner jugo de limón y en lo que empieza eso a hervir, vamos a picar un poco de hoja de menta. Puedes usar hierbabuena o menta. Realmente la menta es más fuerte, pero puedes usar cualquier. De todos modos es esto, si usted no le quiere que se le vean las hojitas, puede colarla al final. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar esto, que esto llegue a un hervor. Vamos a limpiar acá un poco y a quitar lo que no estamos utilizando. Y vamos a empezar a armar nuestros pinchos. Esto puede ser un excelente postre o puede llevar los hechos si va a algún paseo o algo así. Bueno, vamos a poner mango, melón, fresa, piña. Otro trozo de mango, melón, fresa, piña. Ok, vamos a colocarlo bien, que nos ha dado muy poco espacio. Y así vamos a armar, dependiendo cuántos miembros sea en su familia, prepare uno o dos para cada uno. mango, melón, piña, fresa, ya cambié el orden, pero no importa, vea. El orden de los factores no altera el producto. Ok. Eso sí, póngale dos trozos de cada fruta a cada pincho. Acomodamos acá. Y ahí va. Hoy lo hicimos diferente. Vamos ahí con el tercero. Para, ya que lo estamos haciendo todo diferente, pues hoy vamos a empezar con el melón. Con la fresa. Está muy grande. La piña. Y el trozo de mango. Teniendo esto, vamos a ponerlo en el grill. Acá. Y a pesar de que aún no está lista mi glaseado, porque este glaseado tiene que reducir por lo menos a la mitad. Si es posible, más. A que le quede como un cuarto sería lo ideal. Pero vamos a tomar un poco. Y con ayuda de una brocha, vamos a darle un brochazo acá. A nuestros pinchos. Para que vayan ya agarrando el saborcito a menta. Ok. A mí me encanta hacer esto. Me gusta hacer lo para mis hijos. Mis hijos los disfrutan. Y uno aprovecha para hacer algo diferente. Vamos a hacer un par de pinchos más de otra forma. Vamos a poner dos trozos de cada fruta. Y así nos va a ir quedando también bonito. Para que vean que uno puede inventar y hacer como uno quiera. ¿Verdad? Estarles dando su bañito ahí más o menos unos 3, 4 minutos. Y le vamos a dar vuelta a nuestros pinchos. Y nos va a quedar súper rico. ¿Verdad? Bueno, vamos a chequear acá cómo va nuestro glaseado. Ya está llegando a nuestro punto. Voy a darle un brochacito más acá a mi fruta. Ok. Y vamos a irle dando vuelta. Ok. A que se nos vaya cocinando de todos lados. Pon cuidado, no se nos vaya a quemar, ¿verdad? Acá. Acá. Y acá. Ok. Un brochacito. Es importante que le vaya dando sus baños de nuestro glaseado. Ok. Y bueno, yo se lo voy a hacer eso. Voy a apretar esto acá. Quiero ver, por acá tengo esto. Donde vamos a poner nuestro glaseado. Para que al momento de que cada quien se lo coma, puede ponerle un poquitín más sobre los pillos de fruta. Un saludo cariñoso a Lilian Rivera, a Carlos Torres, a Virginia Mejía, a Luis Mercado y a Gerardo Gómez. Gracias por estar pendientes siempre de nuestro programa, gracias por sus comentarios, gracias por sus peticiones. Tratamos de contestarle a todo el mundo. A veces nos atrasamos un poquito, pero ahí vamos, ¿verdad? Otro brochacito. Es importante. Ah, hay deliciosos aromas a frutas asadas que sentimos acá. Bueno, vamos a prepararnos para el montaje, ¿verdad? Ya la fruta tiene que quedar así ligeramente asadita, pero no exageradamente cocida. Siempre que tiene que quedar firme, lo que hacemos al azar es darle un toque de ahumado, porque eso quemadito que le va quedando a la fruta es un aroma y un sabor ahumado. Vamos a poner este acá. Con cuidadito siempre de no quemarse. Vamos a poner este otro por acá. Y otro por acá. Y vamos a poner un par ahí atravesados. Ahí usando un poco nuestra imaginación. Ya sabe que hay que tratar de hacer los platillos de una forma que le llame la atención a sus familiares. Esto lo vamos a dejar aparte porque esto me lo voy a comer yo solito. Yo solito. Antes de servirlo, a pesar de que ya pusimos ahí un poco de nuestro glaseado, un toquecito para darle brillo, no le va a caer mal. Vamos a llevarlos a la mesa. Vamos a ponerlo aquí así. O así. Así pongamos. Yo voy a apagar mi grill. Y con esto, amigos, aquí tenemos una deliciosa receta más. Gracias a su programa 21 a la carta que nos ponemos las pilas para que coma variado, rico, diferente y cuidando el bolsillo. Vamos a un corte comercial. Bueno, amigos, lo prometido en deuda. Tenemos a nuestro invitado de esta semana, al chef Guillermo Gámez, que no solo es un gran chef, sino que es un especialista en bartendering. Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí ya disfrutando para pasar un rico lunes aquí, un par de traguitos. Para disfrutar, ¿verdad? Qué alegría tenerte acá, porque siempre había querido compartir. Siempre estamos trabajando, pero ya es un honor estar aquí disfrutando con ustedes y sobre todo con la audiencia que nos va a dar la prueba. O mejor dicho, va a probar lo rico que tenemos ahora. Y esto es algo nuevo para nosotros, porque acá en el programa nunca habíamos preparado coctelitos y cosas así deliciosas. Así que para nosotros es un placer. Así que estamos siempre aquí. Y estamos acá. Vamos a empezar aquí. ¿Qué vamos a preparar este día y qué ingredientes vamos a utilizar? Bueno, para hoy vamos a tener dos recetas. Vamos a hacer un ron ponche y un mojito cubano. Así que dos cosas que quedan deliciosas. Los ingredientes que vamos a utilizar son ponche de frutas, tenemos ron oscuro, jugo de limón y golpe de jarabe de azúcar, que es un jarabe hecho con partes iguales de azúcar y agua. Y para el mojito cubano vamos a utilizar jugo de limón, ron blanco, hierbabuena, azúcar en grano y soda blanca. Manos a la obra. Así que comenzamos. Vamos a utilizar el ron ponche. Ok. Esto me voy a hacer un poquito al ladito para... Ustedes lo partan, no hacen coqueterías así, ¿verdad? Algo así. Así que vamos a poner esto un poquito de hielo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar este vaso y vamos a sacar hielo por este lado. Ok. Porque lo importante es que el trago sea refrescante, que sea así más que con estos calorcitos que están haciendo en agosto ya. Uno necesita, ¿verdad? Está peor que el verano, ¿verdad? Estamos en invierno, pero estamos peor que el verano. Estamos peor, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la medida de ron. Así, facilito. Esto es una bebida de vaso alto. Una bebida, una long drink, correcto. Long drink. Jujito de limón, que no puede faltar. El jarabe, que nada más solo le va a dar un poquito de cuerpo. Ok. Y un dulzor. Pero lo importante es siempre ponerle el punch de fruta. Esto vamos a rellenar nuestro vasito. Y vamos a mezclarlo de esta manera. Si esto viene siendo algo así como hablábamos antes de iniciar, como el... El planter punch. Correcto. Así que esta es la primera receta, que es un riquísimo run punch. Ok. Así que vamos con la segunda receta, ¿le parece, Chá? Me parece. Se ve exquisito. Se ve exquisito, ¿verdad? Y ya lo vamos a probar después. Esa es la mejor, ¿verdad? Pues para estas son recetas que vamos a ocupar un vaso mojito. Ok. El vaso mojito se caracteriza por ser un vaso semicorto, grueso. Grueso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a macerar, o sea, vamos a machacar, que es lo importante. Así que siempre usted tiene que ocupar un vaso grueso. Porque si usted ocupa uno de estos delgaditos, pues puede quebrar su vaso y más va a ser el problema. ¿Verdad? Del viejo y el mar, se echaba a sus mojitos. Se echaba a sus mojitos. Ahí bien rico. Vamos a empezar, ¿qué le parece? Ok. Perfecto. Un mojito cubano siempre va escarchado. Ok. Aquí vamos a tener un poquito de jugo de limón. Eso lo podemos hacer con un platito con jugo de limón o con una cuña de limón. ¿Y cómo se llama este aparatito? Es un glass rimer. Ok. Así que tenemos acá. Vamos atendiendo. Este es un escarchado perfecto, ¿verdad? Ya aquí nosotros vamos a introducir nuestras hojitas de hierbabuena. Esto es sencillo. Una cantidad generosa. Una cantidad generosa. ¿Usted qué tanto le gusta la hierbabuena? Porque hay personas que no mucho. Ok. ¿Se la ponemos todo? Mira, a mí sí me encanta la hierbabuena. De molentosa. Aquí cada quien... Yo te tengo sombrada en mi casa. Aquí cada quien le pone la cantidad que uno necesita o qué mejor dicho le gusta. Le ponemos el azúcar, estamos hablando de dos cucharadas de azúcar. Y esto lo vamos nosotros a amasarar de esta manera. Tiene que hacerle con gana, ¿verdad? Tiene que prepararse en el paso. Correcto. Esa es la forma tradicional. La técnica es directa. Ok. Así que nosotros ya tenemos esto acá. Yo no lo hacía así en mi casa. ¿De verdad? Yo lo machacaba en un mortero y después lo tiraba. Después le ponemos el jugo de limón y le vamos a pasar una última machacada. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que el limón se impregne de ese sabor a hierbabuena. Esa azúquita, correcto. Esas esencias que son tan deliciosas que no pueden faltar. ¿Qué hacemos acá? Otra vez con nuestro hielito. Ok. Vamos a poner por acá. Uy, buenísimo, ¿verdad? Hoy vamos a almorzar súper rico, acompañado con una buena bebida. ¿Tiene que ser azúcar blanca o azúcar moreno? Azúcar blanca de preferencia. De preferencia azúcar blanca. Ok. Ahora le agregamos el ron, que es lo último. Ok. Porque si nosotros lo ponemos primero, el problema es que se nos va a diluir con el hielo. Correcto. Entonces ya aquí le agregamos. Se debe matar el trago, como dicen por ahí, ¿verdad? Y nosotros rellenamos. Y con la cucharita. Aquí están las dos recetas que yo le había prometido. Ok. Para que disfrutemos de este rico lunes empezando la semana con dos tragos tan deliciosos y fáciles. Así que. Ok. Vamos a presentarles donde generalmente las presentamos. Ok. Usted me dice dónde. Vamos a colocar nuestras bebidas acá y acá. Ahí vamos a quitar. Y amigos, ¿qué le parece estas bebidas? Atrévase. Deliciosa, ¿verdad? Pruébala. Antes de terminar, compártenos tus teléfonos donde te pueden llamar para contratarte. Estamos ahí, yo les doy servicio personal, servicio privado, de bartender, como chef, como mesero. Me pueden contactar al 21-310-698 o al 76-956-816. También me pueden buscar en mi página en Facebook como Chef Guillermo Gámez. Así que ahí estamos siempre a la orden, recordándole que tenemos la mejor calidad en tragos, en comida y sobre todo el mejor servicio como Chef Guillermo Gámez. Bueno, vamos a cerrar con un brindis que apresa. Saludcita. Salud. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.